En Marte de Chaya, yo les he contado esto, nosotros seguimos carnavaleando, pero más que el carnaval, aquí existe la amistad. Nos encontramos con un personaje de Guacareta, un hombre que tiene los garrones pegados a la tierra. Cariño por este lugar, don Carlos Vega, para Chaco y punto es su saludo. Muchas gracias, mi amigo Tocayo. Yo siempre te he visto en la televisión, tus poemas, tus programas muy bonitos, haces como hacía a tu gente en todo el mundo, esos bailes de Chacareas que no hay en Bolivia ni en el mundo. Pues felicidades, que ese es tu programa, siga adelante porque está despertando los ojos de aquel pueblo que nunca podían ver. Ahora están viendo cosas hermosas. Yo digo que a veces la cultura de nuestro pueblo está metida en el corazón del Chaco, y aquí debe haber mucho desentimiento por la tierra. Claro, no somos chaqueños, es el Chaco chiquisaqueño. Ustedes ya están en el otro Chaco, ya diremos, aquí en el lado ya. Claro. Ya en el otro, cordillera, algún correspondiente. Bueno, así entonces ahora voy a conocer a ustedes un poema, para que ustedes entren un poco ya en las cosas que hay en Guacareta. Primero hago un saludo del patrón San Pablo. Después dedico mi verso al río Parapetí, que nace en Azurduy y viene terminada, se va a humillar en el Isozo. Después hablo de todas las redes que han sido de la provincia. Hablo de mi indio tembeta que el indio chiruano. Al último remato de este poema, en mi transporte aéreo en esta cordillera, que es la cordillera de los milagros que ha dado. ¿Cómo un transporte aéreo? No entiendo. Son unos cables instalados de abajo, de medio cerro a aquel lado. El cable está atirantado a un 35% del acerradero y se sacan las maderas al 35% en 55 segundos. ¡Qué belleza! ¿Qué cosa? Como un rayo. Y de allá del alto, vas aquí a Guacareta, a la carretera, en dos minutos. ¡Qué lindo ponerse al viento frente a la noble naturaleza! Me saco el sombrero de la cabeza para vendrán mi saludo a mi patrón San Pablo de Guacareta. Y tú, imponente río Parapetí, te dedico mis versos desde aquí. Tú que naces en Azurduy, vienes cortando las cordilleras, desbordando tus bañados, golpeando tus riberas, cimplando tus praderas, para que aquellas sobrevias olas vayan y golpearan cada curva a aquella roca. Ya repercute en la voz. Guacareta, tierra linda, tierra fértil, corazón de la provincia, orgullo y chuguisaca. Y así, tú podrás mostrar tus campos llenos de agricultura, de ganadería, petróleo, cítricos, forestal y todo lo que ustedes quieran. Porque aquí de quien les habla, no les habla en vano, porque esta es la tierra del indio chiriguano, de aquel campo a tembeta que lleva el tatuaje en la jeta. Hay que dar al César lo que es el César. Hay que devolverle al indio lo que es el indio, sus tierras. Y así puedo decir con mucho orgullo, oh Guacareta, oh Guacareta mi vida, oh tierra sombría, donde quedan restos son todavía del Pilcomayo para Petit, de tu grande y fuerte guaraní.